Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón No creo que debas decírtelo Pero nada, desembuche, Basilio, hable Porque, no sé Lo primero que quiero pedirte, Rafael Es que no juzgues a Raquelita Ella no ha tenido una buena vida Eh, perdón La Tana me dijo que tengo que venir a limpiar Sí, pará, pará, pará Que tu viejo me quiere decir algo, diga, Basilio No, pero la Tana me dijo que... Sería mejor que se lo dijeras vos, ¿no, Raquelita? ¿Qué le tengo que decir? ¿De qué estás hablando, papá? Por el bien de todos Por favor, decíselo Si algo de amor te quedas por tu padre Decíle la verdad Por lo que más quieras, decíselo Eh, ¿qué me tiene que decir? Dale, imbécil No me gusta hablar a tu papá así Decime qué me tenés que decir Que te quiero mucho ¿Eso era? No ¿Y qué? Yo le dije a mi papá que Si vos me dejás, Rafael, yo me mato ¿Para qué? ¿Para qué le decís? Esa cosa tu papá se pone mal No, pero, ¿por qué? Yo sé que vos a mí me querés Pero sé también que te casás conmigo por mi hijo Por nuestro hijo Es distinto ¿Nuestro hijo? Sí Ah, Basilio ¿Usted no sabe nada de Félix? No, nada ¿Y de caridad? Menos Ay, Basilio, le digo la verdad A mí me preocupa esto de no saber nada Porque estoy pensando Mira si a este hombre le hizo algo más que lastimar la caridad O sea, no sé si usted me entiende Algo peor Ay, cuernito, cuernito Laura, por favor, no llame a la desgracia Que ya bastantes tenemos ¿A qué bastantes tenemos? Usted la verdad tendría que estar con el ánimo por arriba, ¿no? Porque mañana se casa su hija Yo no me refería a esa desgracia, Laura Discúlpeme, por favor Pero la verdad es que No tengo un buen día Además, la dona pafuta que me pone Estos interrogantes que me vuelven loco Ah, Basilio, por favor Déjese de papá Yo no lo comprendí Déjese de ensoñaciones Que bastantes tenemos con la realidad ¿Eh? No se lo dijiste, ¿no? Trata de entenderme, papá No puedo, Raquelita No puedo Tú vigila a los románticos Que yo me voy a bañar Te salvo Perdona por todo lo que te he hecho pasar No te preocupes Aunque me muera hoy Seguí siendo lo mejor que me pasó en la vida Nunca vas a saber todo lo que te amo, mago Nunca Sí, lo sé Lo sé, lo supe siempre Por eso tanto miedo Porque no podía creer que la mujer que yo había elegido Me amara tanto como yo la amaba a ella No merecemos que nos pase esto Ninguno de los dos ¿Por qué tenía que ser así? No se lo merece verdaderamente Es un buen muchacho ¿A qué te habla, Basilio? No, no, no De nada Estaba pensando que Pepe no ha llegado todavía Y bastante tarde No llegó Arpino No llegó Feli ¿Sabe algo de Feli? No, yo lo llamé y siempre me he dado ocupado el teléfono Intento otra vez Sí, intento otra vez porque soy preocupada Buena, buena Es que no que es buena, que buena Tarde, tarde No, lo que pasa es que nos demoramos comprando las cosas ¿A qué cosa? Sí Y las cosas para la fetichola Otra vez la ocupado Es increíble No hay caso ¿Qué? ¿Qué fetichola que hay? ¿Joda? ¿Qué pasa? Dale, ché No te la hace el gil, ¿eh? Y ya compremos todo ¿Qué compraron tú? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para hacerte la despedida de soltero? Para vos y para tu... Pepe, pepe, nada ¡Chichipío! Román, ayúdanos, por favor Vos sabés que nosotros no tenemos por qué pagar la locura de Rolando No puedo, Félix No puedo, te juro que me gustaría, pero no puedo Me metí demasiado, no puedo salir Ay, por favor, Román Por favor, tú alguna vez me has ayudado No puedes permitir que Rolando se salga con la suya Tú eres una buena persona No entendés, no Yo era una buena persona, ahora no sé quién soy Estoy entregado Yo no Yo no me voy a entregar tan fácil Dame un abrazo Sí Que sea con felicidad, ¿eh? Gracias, mi pepe Que aprecio mucho, ¿sabés? Yo también Pepe Rafa Vení, mi amor ¿Qué te puedo decir? Nada No digas nada Vení, abrázame Ven ¿A quién se le ocurrió esta mierda, loco? Julián, el lono no se aviva de nada Vive en un frasco Bueno, bueno, a ver si la curamos con la printy Porque hay que trabajar acá Sí Bueno, de mala De mala como juega Rafa, tengo que hablar con vos Sí, sí Permiso Perdona, nena Estamos laburando nosotros En realidad Rafa está a lo horario de laburo Y me tiene que dar una mano en el patio No sé si ya ¿Por qué no te dejó de romper las pelotas, Raquel? No me contestás mejor Porque dejá de basta con eso Decime, ¿qué pasa? Eh, que el juez dijo que abre la audiencia mañana ¿Mañana? ¿En serio? Sí, sí Así que tenemos que estar temprano en la urbada Dale, sí, sí, sí ¿Vos me estás cargando? Nosotros nos casamos mañana ¿Qué dale sí? Bueno, mañana nos casamos a la tarde Este, ¿qué problema hay si voy a la mañana? Olvídate, aparte de mi hermano Lo que quiero saber qué pasa ¿Está bien? Ya terminamos de poner la mesa, ¿eh? Así que ya brindamos ¿Te quedás? Vamos a hacerle la despedida de solteros Esto era lo que yo tenía que hacer desde el principio Eliminar a los insectos molestosos Y llevarme lo mío a mi tierra Pero no No, porque quise hacerlo todo bien Todo bien Pero no se puede, romántico No se puede Ahora te llegó tu hora ¿Voy a qué hora? Bueno, yo me voy ¿A dónde vas? Voy afuera A ver que todo esté tranquilo Ey, romántico Gracias, mi pana De verdad te lo digo de corazón, brother Te has portado muy bien conmigo, gracias Ahora te llegó tu hora, mago de mierda Ahora tu magia no te va a poder salvar Como le dijeron al Hijo de Dios cuando estaba en la cruz Si verdaderamente eres el Hijo de Dios Bájate de esa cruz Bájate Igual que tú Félix Figueroa Si verdaderamente eres un mago Desátate Salte de esto Ay, Rolando, por favor, Rolando Tú te callas Te callas Tú sabes quién tiene la culpa de todo esto ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? Tú Tú ¿Por qué te viniste a esta ciudad? ¿Y por qué te enamoraste de esta mierda que no sirve para nada? No le digas nada, caridad ¡Cállate! Que aquí queda la orden soy yo, no tú Por favor, Rolando De verdad, llévame Llévame contigo No le hagas nada a él Te lo pido Por favor, Rolando Rolando Llévame contigo No le hagas nada a él Y eres patética Por favor, Rolando De verdad, vámonos Vámonos Llévame contigo No, no, no Cállate Cállate No le pongas un dedo encima, enfermo Ay, sí, hablo el muerto Hablaste ¿Sabes qué? Que cada vez que defiendes a este mago de mierda Me provoca atribillarlo a balas ¿Entiendes? Mira, Marito Tú no tenías que verme conocido Tú no tenías que verte atravesado en mi camino Conmigo nadie se mete Y ahora te voy a quebrar con tu madre No, 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 no Ilusiones que iluminan mi camino Me acortan la distancia